A mí me gusta raro, pero cuando me gusta todo lo que sea misterio Voy a caer en el corazón, voy a ser siempre como bien Soledad, la unidad que tiene cuando todo se va Soledad, 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 es tu favor yo, te lo ruego Hasta que sientas lo que siento, soledad 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 Voy a caer en el corazón, voy a ser siempre como bien Voy a caer en el corazón, voy a ser siempre como bien Soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!